Música Lavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz al otro lado del río El día alegre pudiendo, poco a poco al frío Creo que he visto una luz al otro lado del río Esto sucede el día sábado 27 en la madrugada Alrededor de las 1 y media de la mañana En circunstancia en que mi sobrino y un grupo de 5 amigos Todos adolescentes, mi sobrino es el mayor, tiene 18 años Salen a buscar madera de los carteles electorales Para hacer una fogata en la casa, estilo camping Por supuesto sacar de los carteles electorales era además El gusto de una forma u otra repudiar A políticos que no lo representan, no lo identifican en general Cuando están en eso los detectan un grupo de sujetos brigadistas Que se movilizaban en camionetas Los siguen, los emboscan, llaman refuerzos Porque para tener superioridad en América Y los atacan No solo le dieron una paliza con armas de fierro por la espalda En la cabeza, 8 o 10 hombres a 8 Sino que además lo tiraron a la calle a México de Excuso Para que lo atropellaran A pesar de que esto parte de una situación muy, muy trágica Hoy estamos muy contentos porque al Luciano lo han trasladado De la UCI, de la Unidad de Cuidados Intensivos A la UTI, a la Unidad de Tratamiento Intermedio ¿Qué ha significado esto? Que el Luciano ha dejado de ser un paciente crítico Significa eso que no es tan riesgo su vida Estamos convencidos de que esta recuperación mágica, milagrosa De Luciano no sería posible sin el apoyo, sin el cariño Sin el afecto, sin las llamadas telefónicas Sin las visitas aquí al hospital Sin los correos, sin el Facebook Sin las visitas a la página www.fuerzaluciano.com Nos para gente en la calle que no habíamos tenido ocasión de conocer Ni nos pregunta por la salud de nuestro hijo Luciano Eso ha generado una emoción y una energía positiva en torno a él Pero realmente hermosa Aquí se ha ido demostrando cada día Un sentimiento de cariño, de amor, de solidaridad Y de deseos de justicia Y de que además, estos chicos que no tienen los espacios, estas tribus urbanas Que no tienen los espacios, que no son respetados, que son castigados por ser distintos Yo creo que Luciano les está mostrando un camino El acto de presencia aquí es para dar el apoyo, la solidaridad a la familia Como también a Luciano Porque sabemos que si fue Luciano También podría haber sido cualquier otro compañero Porque aquí sabemos cómo responden los otros partidos políticos Sabemos cómo responde la represión Sabemos cómo funciona No es primera vez que ocurre Y ante eso lo más importante es la solidaridad que podamos generar con la familia Entre los compañeros que están también en este día a día Y ante eso lo principal es denunciarlo, denunciar esa violencia, denunciar esa política de violencia Que proviene de parte del gobierno, de distintas autoridades Y también hacerle frente Porque no es solamente necesario denunciarlo Sino también es necesario organizar al conjunto, a la gente, a la población Para evitar este tipo de hechos Creemos que definitivamente no podemos vivir en un mundo así Ni tampoco tiene sentido que nos refugiemos intramuros de nuestra casa Que pongamos alambre de búho, que pongamos cámaras de seguridad Eso no nos protege Tenemos que ser bastante más activos Bastante más productivos Creativos, solidarios Para hacer de este mundo mejor Y esas son las grandes lecciones Sobre todo creo que no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima yo soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama, casi un suspiro Tanta lágrima, tanta lágrima yo soy un vaso vacío Tanta lágrima, tanta lágrima yo soy un vaso vacío Tanta lágrima, tanta lágrima yo soy un vaso vacío